Villarrobledo ya cuenta con presupuestos aprobados para el ejercicio 2020, unos presupuestos que la Concejal de Economía, Amalia Guti-Rez, califica de austeros, equilibrados, ajustados y que cumplen escrupulosamente con la ley. Ante un presupuesto equilibrado y ajustado, que como he dicho al principio, cumple con la ley, escrupulosamente cumple con la ley, es un presupuesto que arroja un superávit de 1.700.000 euros. Considera de excusas que no se ajustan a la realidad y que no convencen los argumentos de se puede Villarrobledo y PSOE para votar en contra del presupuesto. En relación a los socialistas, que criticaban la falta de carácter social de las cuentas presentadas por el equipo de gobierno, Guti-Rez apunta que se han mantenido todas las partidas que inciden directamente en el bienestar social de los ciudadanos y que además estas partidas se han incrementado económicamente. Han sido excusas que nos ajustan a la realidad y como nos ajustan a la realidad no nos han convencido. Porque el Partido Socialista nos decía que, aunque nos reconocía que las partidas en materia social se mejoran con respecto a años anteriores, nos dicen que son presupuestos no sociales. Vamos a ver si todas las partidas que contemplaba los anteriores presupuestos del Partido Socialista este año hemos conseguido mejorarlos en cuantía. No entiendo dónde no está, y así no lo reconoció la portavoz del Partido Socialista, no entiendo por qué nos habla de que no son tan sociales como a ellos les gustaría. Realiza que todas las partidas plasman las cantidades reales que el ayuntamiento puede asumir, ya que se trata de asumir los compromisos y abonar los pagos comprometidos y no de poner cantidades y luego no pagar. Ser realistas y hay que poner cantidades que sean reales y que luego podamos cumplir. Nosotros no vamos a poner en el presupuesto una cantidad de ayudas a asociaciones para luego no pagarles. En este sentido crítica que el PSOE exija ahora al Gobierno lo que dice Gutiérrez que no hicieron ellos durante su mandato, ya que explica que en relación a las subvenciones a las asociaciones, quedaron sin pagar las de 2017, 2018 y 2019, sin existir siquiera partida presupuestaria para poder abonarse, señalando que el Partido Socialista únicamente pagó las ayudas del año 2016. 2017 sin pagar, pero es que las de 2018 no dejaron ni siquiera partida presupuestaria. Bueno, dinero no dejaron ir para las de 2017, ni para las de 2018, ni para las de 2019. Entonces, que nos pidan y que nos exijan que hagamos algo que ellos no han hecho, además nos exigen no solo que metamos más partidas en nuestros presupuestos, sino que también cumplamos con todo lo que ellos no hicieron. En cuatro años no fueron capaces de cumplir con los compromisos que adquirieron con las asociaciones de todo tipo y con todos los clubes deportivos de todo tipo y nos piden que nosotros no solo mejoremos lo que nosotros nos corresponde por ejercicio, que lo hemos hecho, lo hemos mejorado, sino que además que cumplamos con todo lo que ellos no han hecho en cuatro años. Por ello Gutiérrez incide en que el Partido Socialista en el Gobierno hacía una cosa, pero se dejaba tres sin hacer, al igual que dice que ocurrió con los presupuestos, ya que en una legislatura que acabó en 2019, se gestionó con los presupuestos prorrogados de 2016. Por el contrario, la concejal del Gobierno apunta que el Partido Popular en solo un año ha conseguido aprobar dos presupuestos. Por un lado, los de 2019 que quedaron sin aprobar cuando el Partido Socialista abandonó el Gobierno y los que aprobaban el pasado miércoles para este año 2020. El Partido Socialista había sido, la anterior corporación había sido, la legislatura del 1-3, una cosa hecha, tres sin hacer, una cosa aprobada, tres sin aprobar. Y me refería precisamente a las subvenciones porque de cuatro ejercicios que ellos tenían obligación de pago solo atendieron uno en 2016, los otros tres, como son el 2017, 2018 y 2019, no lo pagaron, pero igual en cuanto a los presupuestos, de cuatro ejercicios, cuatro años, cuatro presupuestos que tenían que haber aprobado, solo fueron capaces de aprobar uno, el ejercicio 2016. Ni el 2017 lo aprobaron, ni el 2018 fueron capaces de aprobarlo, ni el 2019 tampoco. Fíjese que diferencia la forma de trabajar del Partido Socialista y el Partido Popular. Ellos en cuatro años solo fueron capaces de sacar adelante un presupuesto y nosotros en un año ya hemos sacado y aprobado dos presupuestos. Esto demuestra, dice, la diferencia de trabajo y la diferencia de gestión, ya que insiste Gutiérrez en que en este último pleno, el más importante del año, con 16 puntos en el orden del día, todos salieron adelante debido también a la capacidad de negociación del equipo de gobierno. Reivindica Malia Gutiérrez el equilibrio en los presupuestos elaborados que permitirán inversiones necesarias y a la vez asumir los compromisos de pago del Ayuntamiento reabsorbiendo deudas de años anteriores y sin facturas en los cajones por cientos de miles de euros, como apunta que se encontraron a su llegada al gobierno hace ahora un año. Como les digo, es un presupuesto que cumple con todas nuestras obligaciones como entidad pública y que pretende también conseguir reabsorber las deudas que este ayuntamiento tiene de etapas anteriores. Queremos cumplir con este presupuesto con el pago de nuestros compromisos, de cada uno de los compromisos que a partir de ahora adquiramos con proveedores o con cualquier empresa, o cualquier entidad o con cualquier administración que cumplamos con todos nuestros compromisos y pagar con normalidad y puntualidad. No podemos no solo gastar más de lo que ingresamos, sino que no podemos seguir acumulando facturas en los cajones como las que nos hemos encontrado por valor de cientos de miles de euros, facturas metidas en los cajones que no solo no están pagadas, sino que es que no están ni siquiera contabilizadas, no están ni siquiera registradas porque no tienen consignación presupuestaria. Y eso tenemos que evitarlo y eliminarlo por dos razones. Una, porque es ilegal, es ilegal hacer esto y hay que cumplir con la ley, y otra, porque seguir haciendo esto dañaría la credibilidad y la solvencia de nuestro ayuntamiento. Y eso a cualquier entidad le perjudica. Respecto a los argumentos de Sepo de Villarrobledo, Gutiérrez señala que no es cierto que se pretendiera calzar el presupuesto con los ingresos por el contrato de zona azul, ya que explica que esta partida ya existía en el documento presentado a todos los grupos en el mes de febrero, antes de su envío al ministerio, y que entonces nadie dijo nada. En el mismo sentido apunta que ni Sepo de Villarrobledo ni PSOE realizaron aportación alguna al presupuesto desde este mes de febrero, considerando una mala excusa para votar en contra que no se haya incluido el efecto COVID en las cuentas. Es mentira que hayamos calzado el presupuesto con la zona azul, porque el presupuesto, cuando nosotros lo entregamos a primeros de febrero, ya contemplaba los ingresos por la zona azul. O sea, que no es algo que nos hayamos sacado de la manga ahora en el último mes para traer los presupuestos a pleno y ser aprobados. Esto ya desde el primer día estaba contemplado en el presupuesto, y ellos nunca dijeron nada hasta ahora. La concejal de Economía señala que las consecuencias del COVID afectan considerablemente a las economías de los ayuntamientos, y es por ello que desde la Federación de Municipios y Provincias se están articulando mecanismos y líneas de ayuda en este sentido, que se desconoce cuándo llegarán y cómo se podrá acceder a ellas. Para Eagutirrez es fundamental que el ayuntamiento cuente con el trabajo bien hecho para que no exista ninguna excusa que impida poder acceder a estas ayudas y que no se pierda ni un euro de lo que corresponda al ayuntamiento, sobre todo si a estas ayudas se acaba accediendo a través de entidades financieras, por lo que es importante contar con unos presupuestos aprobados y demostrar, dice, la solvencia y credibilidad del ayuntamiento. Tú no puedes ir mañana con una línea que haya salido del Gobierno de España o de la Junta de Comunidades a un banco a pedir dinero a través de esa línea de ayudas que pueda generar, como digo, o bien la Junta o bien el Ministerio, si no tienes tu trabajo hecho y tus deberes hechos. Tienes que tener las cosas hechas, porque si no el banco no se va a fiar de ti y no te va a dar ni un duro. No queremos poner en riesgo ni un solo céntimo que pudiera venir a Villarrobledo de otras administraciones. Me da lo mismo que sea de la Junta, que sea del Gobierno de España o que sea de Europa. No queremos poner en riesgo la entrada en este ayuntamiento, en esta ciudad, ni un solo euro, ni un solo céntimo. Queremos que todo a lo que podamos agarrarnos nos agarremos y para eso tenemos que tener el trabajo hecho. Y nuestra principal obligación en materia económica es tener un presupuesto. Y es lo que hemos hecho, trabajar para tener un presupuesto. Ese mismo Gutiérrez apunta que llegado el momento y teniendo ya presupuesto, se pueden realizar las modificaciones de crédito pertinentes para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Práctica que dice que era habitual en la anterior legislatura socialista, por lo que insiste en que el trabajo principal ya está hecho y es que el ayuntamiento cuenta con las cuentas generales para este ejercicio aprobadas. Trabajando ahora, dice Gutiérrez, en estudiar la forma de poder incrementar y mejorar partidas para poder ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Estamos trabajando en conseguir más recursos, más recursos que no contempla este presupuesto y si llegan a buen puerto las gestiones que estamos haciendo, pues podríamos incrementar todas estas partidas para ser más ambiciosos y llegar más lejos en cuanto a lo que son inversiones. ¡Gracias! ¡Gracias!